Se ha filtrado una parte del informe médico del bebé que involucra a Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Según fuentes cercanas a la familia, este informe revelaría detalles preocupantes sobre la salud del bebé. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que el informe indicaría posibles complicaciones en el desarrollo del pequeño, lo cual ha generado gran preocupación entre los allegados. La filtración de este tipo de información personal ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de la familia expresan su apoyo y solidaridad hacia Anabel Pantoja. Muchos usuarios critican duramente a aquellos responsables de la filtración y piden respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles. En medio de la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, se han generado diversas especulaciones sobre el estado de salud del pequeño. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la veracidad de estos rumores, trascendió que el informe indicaría posibles complicaciones en el desarrollo del bebé. Ante esta situación, Anabel Pantoja ha decidido tomar medidas legales para proteger la intimidad, de su familia. Según fuentes cercanas, la colaboradora buscará identificar a los responsables de esta filtración y exigirles las correspondientes sanciones legales. Mientras tanto, los seguidores de la familia continúan expresando su apoyo y solidaridad en las redes sociales. Muchos han lanzado campañas utilizando a Stacks como Almohadilla Respeto para Anabel y Almohadilla Privacidad para la familia, instando a que se respete el dolor y la privacidad de la joven pareja en estos momentos difíciles. En medio de la polémica generada por la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, surgen nuevas especulaciones sobre el origen de la filtración. Varios medios de comunicación han señalado que la información pudo haber sido obtenida de forma ilegal, lo que ha aumentado la indignación tanto de la familia como de sus seguidores. Por su parte, los abogados de Anabel Pantoja han anunciado que están trabajando para identificar a los responsables de la filtración y tomar las medidas legales correspondientes. Además, han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo este caso y se haga justicia. Mientras tanto, la joven pareja ha decidido mantenerse en silencio y centrarse en cuidar a su hijo. A través de sus redes sociales, han agradecido el apoyo y la solidaridad recibida, y han hecho hincapié en que su única preocupación en este momento es la salud y el bienestar del bebé. En medio de la polémica generada por la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, la pareja ha decidido buscar ayuda psicológica para poder enfrentar esta difícil situación. Es comprensible que se sientan abrumados y preocupados por las posibles complicaciones en el desarrollo de su hijo. Buscar apoyo profesional les permitirá gestionar mejor sus emociones y encontrar estrategias para afrontar los desafíos que puedan surgir. Además, diferentes especialistas en salud infantil han salido a hablar sobre el tema, enfatizando la importancia de proteger la integridad del bebé y su familia. Han destacado que la filtración de un informe médico es una violación grave de la privacidad y que se deben tomar medidas legales para asegurar que no vuelva a ocurrir en el futuro. En este contexto, muchas organizaciones y asociaciones se han sumado a las voces que exigen respeto y privacidad para la familia. Se han organizado marchas y protestas pacíficas en apoyo a Anabel y Kiko, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger la intimidad de las personas y evitar este tipo de situaciones traumáticas. En respuesta a la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, numerosas organizaciones dedicadas a la protección de datos y privacidad han alzado su voz para condenar este acto. Expertos en legislación de protección de datos han manifestado que esta filtración constituye una clara violación de la privacidad y que los responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Además, se ha creado una petición en línea que exige a las autoridades una investigación exhaustiva sobre este caso de filtración ilegal de información personal. Miles de personas han mostrado su apoyo firmando la petición y compartiéndola en las redes sociales. Por otro lado, Anabel Pantoja ha decidido hacer una pausa en su carrera profesional para poder dedicarse de lleno al cuidado de su hijo y afrontar esta difícil situación. Ha expresado públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido y ha pedido comprensión y respeto durante este proceso. Es importante recordar que el bienestar del bebé es lo primordial en este momento y que su salud debe ser protegida a toda costa. La pareja está recibiendo asesoramiento médico y cuentan con el respaldo de un equipo de especialistas en salud infantil, quienes los guiarán en el cuidado y desarrollo de su hijo. En medio de la polémica generada por la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, ha surgido información adicional sobre las posibles complicaciones en el desarrollo del pequeño. Según expertos en pediatría, las complicaciones podrían estar relacionadas con un bajo peso al nacer y dificultades respiratorias. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente esta información, la preocupación en torno a la salud del bebé se ha incrementado. Ante esta situación, diversos especialistas en neonatología han ofrecido su apoyo y asesoramiento a la joven pareja. Se ha formado un equipo multidisciplinario que evaluará de manera continua la evolución del bebé y brindará los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. Además, la familia ha recibido muestras de solidaridad y cariño de parte de otras celebridades y figuras públicas. Importantes personalidades del ámbito artístico han expresado su apoyo incondicional a Anabel Pantoja y Kiko Rivera, enviando mensajes de aliento y ofreciendo su ayuda en lo que sea necesario. En medio de la polémica generada por la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, se ha revelado que la joven pareja ha solicitado una segunda opinión médica para tener una mayor claridad sobre la situación de salud de su hijo. Los especialistas han recomendado esta medida como una forma de obtener diferentes perspectivas y asegurar que se está tomando la mejor decisión para el bienestar del bebé. Además, se ha informado que Anabel Pantoja y Kiko Rivera han decidido mantenerse alejados de los medios de comunicación y las redes sociales durante este proceso. Su prioridad es concentrarse en cuidar y proteger a su hijo, evitando cualquier tipo de distracción que pueda afectar su bienestar emocional. Por otro lado, diversas organizaciones de padres y madres han expresado su solidaridad con la pareja y han ofrecido su apoyo en esta difícil situación. Han brindado recursos y orientación para ayudarles a sobrellevar esta etapa y han destacado la importancia de contar con una red de apoyo en momentos de crisis. En cuanto a la investigación sobre la filtración del informe médico, se ha anunciado que las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva revisión de los posibles responsables. Se espera que se tomen medidas legales y se haga justicia para proteger la privacidad de la familia y prevenir futuras filtraciones. Las filtraciones del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera han generado un impacto negativo en la pareja y en sus seguidores. La incertidumbre sobre las complicaciones en el desarrollo del pequeño ha llevado a que se difundan rumores y especulaciones que solo aumentan la angustia de la familia. Sin embargo, expertos en pediatría han destacado que es importante no dejarse llevar por la información no confirmada y confiar en los profesionales médicos que están evaluando la situación. Además, han enfatizado la importancia de brindar apoyo emocional a Anabel Pantoja y Kiko Rivera, ya que están pasando por un momento difícil y necesitan sentirse respaldados. En medio de esta situación, es fundamental que la privacidad de la familia sea respetada. Los medios de comunicación y las redes sociales deben tener en cuenta el impacto que sus acciones pueden tener en la salud emocional de la pareja y en el bienestar del bebé. En medio de la preocupación por la salud del bebé, se han organizado distintas campañas solidarias para ayudar a Anabel Pantoja y Kiko Rivera a sobrellevar esta difícil situación. Varios artistas y personalidades del mundo del entretenimiento se han unido para recaudar fondos destinados a los gastos médicos y cuidados especiales que el bebé pueda necesitar. Además, diversas organizaciones de apoyo a padres y madres de niños con complicaciones en su salud han ofrecido su asesoramiento y acompañamiento a la pareja. Han compartido sus experiencias y brindado recursos útiles para ayudarles a enfrentar los desafíos que se puedan presentar en el camino. Por otro lado, se ha destacado la importancia de mantener un ambiente positivo y lleno de amor alrededor del bebé. La familia ha recibido muestras de cariño y mensajes de esperanza, lo cual contribuye a crear un entorno favorable para su desarrollo y bienestar emocional. En medio de la preocupación por la salud del bebé, Anabel Pantoja y Kiko Rivera han recibido el respaldo de diversos especialistas en desarrollo infantil. Estos expertos han brindado su conocimiento y experiencia para ayudar a la joven pareja a comprender mejor las posibles complicaciones en el desarrollo del pequeño y a tomar las decisiones adecuadas para su cuidado. Además, se ha informado que Anabel y Kiko han decidido participar en terapias de apoyo emocional para sobrellevar el estrés y la angustia causados por la filtración del informe médico. Estas terapias les brindan un espacio seguro para expresar sus emociones y recibir orientación sobre cómo afrontar esta difícil situación. En cuanto a la investigación sobre la filtración, se ha revelado que las autoridades han identificado a posibles responsables y están llevando a cabo las diligencias legales correspondientes. Se espera que se haga justicia y se sancione a aquellos que hayan violado la privacidad de la familia. Por último, muchas personas han expresado su solidaridad con Anabel Pantoja y Kiko Rivera a través de diversas muestras de apoyo. En conclusión, la filtración del informe médico del bebé de Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha generado gran preocupación y revuelo. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que el informe revelaría posibles complicaciones en el desarrollo del pequeño. La pareja ha tomado medidas legales y busca proteger su privacidad. Mientras tanto, han recibido apoyo y solidaridad de sus seguidores, así como de organizaciones y figuras públicas. Es importante recordar que el bienestar del bebé es lo primordial y se están tomando las medidas necesarias para garantizar su salud.